El Mago Becerra en pantalla, está disputando la semifinal del Master de Londres de la cuarta categoría. Frente a un rival durísimo como lo es Daniel Otero. Daniel que quebró de entrada. 1 a 0 sacando con ventaja a su favor. Aunque hay que reconocer que Otero está impreciso con el saque. Tremendo winner en la red para decretar la igualdad nuevamente. El juego de Daniel Otero que realmente favorece a Becerra. En el palo y palo la cosa se pone muy pero muy linda. Hay que tener cuidado con Otero en la red. Es muy bueno boleando, en este caso le falló pero nuevamente se distingue por su cualidad para bolear. Aunque Gustavo Becerra tiene todas las armas. Hace dos, hace dos. No la vi, pero realmente no la vi. Puedes estar en la calle. Hace dos, a ver. Quiebra Gustavo. Uno a uno la cosa. Recupera el quiebre. Quiebra Gustavo. Uno a uno la cosa. Una alta parte. Ésta tiene una velocidad para lugar para laMS de edad. Paldía 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 azaleza Abajar Paldía Gustavo jugando mucho al revés De Otero Creo que esa es una falencia La principal arma De Daniel Es el revés Mortífero De Otero De Otero De Otero De Otero De Otero De Otero Gracias.